Como hablamos en el último capítulo del Corporexano, este confinamiento está creando estragos en la piel. La piel tiene un proceso de envejecimiento prematuro, eso es lo que dicen muchas de las pacientes que nos consultan. Para hablar de ello estamos con la doctora Cristina Shepers, dermatóloga y especialista en medicina integrativa de Clínica Planas. ¿Qué recomiendas para este tipo de afectaciones de la piel en el confinamiento? Pues sí, bien, en primer lugar lo que recomendaría es una nueva valoración de la piel, que lo haríamos en primer lugar mediante una historia clínica. Ver qué partes del confinamiento ha afectado más a la piel, el estrés, hábitos alimenticios alterados, falta de movimiento. Y entonces profundizaríamos un poco más si hace falta hacer alguna analítica para ver si hay falta de algún mineral, vitaminas, alteraciones hormonales. Y en segundo lugar lo que haríamos es una exploración física detallada, para lo cual utilizaríamos un dermatoscopio, que es un microscopio para ver las lesiones de la piel. Además utilizaríamos la luz de wood, que nos ayuda a diferenciar el tipo de manchas de la piel. Y también utilizamos inteligencia artificial para valorar el grosor de la piel, la cantidad de grasa, las arrugas, la flacidez. Una vez que tenemos toda esta información, pues podemos hacer un tratamiento personalizado para cada persona. Entonces he ideado un tratamiento para este envejecimiento precoz, que vamos a tratar a la vez cara, escote y dorso de manos. Es un tratamiento combinado en el que vamos a hacer un peeling químico individualizado. Si hay más grasa, pues se utiliza más de un componente que de otro. Si hay rosácea, pues también hay tratamientos específicos. En los casos del envejecimiento, pues añadimos retinol y otros antioxidantes. Después este tratamiento va seguido de terapia lumínica de baja intensidad. Esta terapia es muy interesante porque lo que hace es de alguna manera estimular las funciones celulares de la piel. Y tiene un efecto inmediato que es aumentar la luminosidad de la piel. Y esto los pacientes lo agradecen mucho porque lo ven de forma inmediata. Y en último lugar, aplicamos unas vitaminas y antioxidantes de forma tópica. Antes de este tratamiento valoraremos si hacemos unas infiltraciones tanto de vitaminas como de ácido hialurónico y antioxidantes que van a potenciar aún más todo este tratamiento. El tratamiento también, pues es interesante hacerlo ahora antes del verano porque lo que vamos a conseguir es aumentar la resistencia o la tolerancia de la piel ante los rayos ultravioleta. Y que inflamen menos quizás. Exacto, habrá menos inflamación de la piel, menos manchas. Esto claro, hay que combinarlo según los casos pues también con lo que se llama fotoprotección interna. Que son cápsulas de antioxidantes que puedes tomar internamente. Y normalmente pues la combinación correcta de tratamientos para cada paciente pues es lo que nos va a dar los mejores resultados. Pues hemos aprendido mucho de manos de la doctora Shepers, dermatóloga de Clínica Planas. Muy buena semana a todos, os esperamos la próxima.